El ayampaco es un plato típico de la región amazónica del Ecuador, formaba parte de la gastronomía shuar y con el pasar de los años fue asimilado por los colonos, quienes dieron transformaciones con el uso de diversos ingredientes que aportaron desde la sierra ecuatoriana. Para que no se pierda la esencia mismo del plato, estoy utilizando lo que es la hoja de acelga. La hoja de acelga también tiene un cierto parecido a la hoja de Santa María y la hoja tierna de la pelma. Principalmente y a manera de envoltura se usa una hoja de vijao, la cual lleva dentro ingredientes tales como la cebolla, acelga, sal y el ingrediente principal que puede ser cualquier clase de carne. Una vez que se han envuelto los ingredientes, se cierra la hoja de vijagua y se pone a la brasa hasta que esté completamente cocinado. Se utilizaba los pescados de agua dulce, que son el bagre y el plateado, que nosotros como el teléfono hacemos aquí. En este caso, nosotros también aquí también se hace eso, pero ya no se utiliza bagres o peces de agua dulce, sino que se utiliza los peces de cera. En este caso se utiliza bastante lo que es la tilapia. Así que está exquisito, lo recomiendo mucho a todas las personas. Tiene un sabor entre la hoja de vijagua que le da el sabor y la espinaca, el palmeto, tiene un sabor muy agradable. La verdad que se lo recomiendo a todos. Un lugar en donde este plato es realizado por este joven, quien es suar, y que su especialidad es el ayampaco. Él comenta la importancia de este plato típico. Por los productos que se utilizan y porque el ayampaco no es conocido en la Amazonía Norte, la Amazonía Norte es más conocido como maito. En cambio aquí se lo conoce como ayampaco. Por eso se le denomina plato típico de la Amazonía Sur, en este caso. Delicioso, exquisito. En Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, informó Marcela Constante.